Regreso con el rock mental, futuro 25 años Otro testigo y protagonista de ese periodo de la radio y que hoy se ha convertido en un elemento vital en el día a día de la 88.9 Es el programador Francisco Pancho Sepúlveda Tras unas temporadas como radiocontrolador en otras ediciones